Música Bienvenidos a la primera edición del Open Museum Forum, un proyecto impulsado por el Museo Casa Botines Gaudí y el Canal Saber, en el que participa también el Banco Sabadell. Cada año abordaremos temas que afectan a todos los estamentos presentes en un museo. En esta primera edición nos centraremos sobre la figura que ejerce la dirección del museo. Es indudable su poder de influencia, además de su capacidad para mostrar diferentes realidades a través de sus instituciones. En este encuentro, nuestros invitados desgranarán los retos y las preguntas a las que un director de museo se puede enfrentar en su día a día. Tenemos el placer de poder presentaros en primer lugar a nuestro invitado Pablo González Tornel, Bienvenido. Pablo es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad Jaume I de Castellón, doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, autor de varios libros, comisario de exposiciones y también forma parte de grupos de investigación. Actualmente es el director del Museo de Bellas Artes de Valencia, la segunda pinacoteca más importante en España. Cuenta con obras desde los siglos XV a los siglos XIX y lo más relevante en su museo son las salas destinadas a Sorolla y a Francisco de Goya. Por otro lado, tenemos el placer de presentar a nuestro director, Raúl Fernández Sobrino, que es gestor cultural. Ha dirigido y fundado varias empresas relacionadas con el sector de la cultura, pero también con eventos y agencias de viajes. Actualmente, como comentamos, es el director del Museo Casa Botines Gaudí desde el año 2022. Entreamos, desgranarán algunas de las preguntas incómodas a las que se enfrentan en su día a día como directores de museo. Muchas gracias, Andrea. Bienvenido, Pablo. Nos piden hablar sobre el cambio generacional en los museos y estamos aquí dos personas que pertenecemos a la generación X del 72 y del 77, pero que estamos relacionados con instituciones muy diferentes. El Museo de Bellas Artes de Valencia fue fundado en 1835, tiene su origen en 1835, y este museo en 2019. Entonces, vamos a hacer una conversación intergeneracional entre museos. Y también se nos pide que hablemos sobre preguntas incómodas. Entonces, voy a plantearte tres o cuatro preguntas incómodas de las que habitualmente en el mundo de los museos no nos gusta que nos pregunten. Y la primera es sobre los públicos. Viene de Valencia, tu museo está en Valencia. Cuando en el mundo de la cultura nos hablan de Valencia, pues pensamos en el IVAN, en el Museo de Bellas Artes, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, pero nosotros pertenecemos al mundo cultural. Lo habitual es que cualquier ciudadano nos hable de otro tipo de cosas, de las fallas, o incluso que los ciudadanos de Valencia, lo más habitual, como en todas las ciudades, cuando les preguntan qué es lo bueno de su ciudad, no mencionen sus museos, que mencionen su equipo de fútbol, sus fiestas patronales. Tú has dicho una frase muy acertada, que según las encuestas, el 70% de los españoles jamás pisan en un museo. Y del 30% que afirma que sí, la mitad miente por esnovismo. Entonces, la pregunta es por qué los ciudadanos no quieren a sus museos. Incluso, te voy a mencionar otro tópico, que suele decir que los ciudadanos visitan los museos cuando están de vacaciones. Visitan los museos de otras ciudades, pero no los de la suya propia. ¿Por qué los ciudadanos no quieren a sus museos, Pablo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Fundos, a José María, a Raúl, por invitarme a estar con vosotros en este sitio tan espectacular. Creo que pocas veces se pueden tener conversaciones sobre arte y sobre museos en marcos que sean tan arte como es la Casa Botines. Y la verdad es que estoy muy agradecido y muy contento de estar con vosotros. Voy a intentar, de manera probablemente equivocada, contestar desde mi experiencia y, obviamente, siempre desde donde está Pablo González Tornel, que no tiene por qué ser el mismo lugar en el que están otras personas ni otros dirigentes de museos. Sí que, vamos a ver, yo quisiera empezar con una reflexión y es que es verdad que la existencia de los museos solamente se justifica a través de la existencia del público. No solamente, pero realmente la especificidad de la institución cultural que es el museo sí que se justifica solamente por la existencia del público. Igual que la existencia de una biblioteca se justifica porque existe también un usuario al que podemos llamar público o podemos llamar de cualquier otra manera. Si no, lo que tendríamos serían contenedores en los que se almacenarían libros o se almacenarían cuadros. Pero, en lugar de esta solución, el mundo, sobre todo el mundo occidental, ha decidido que los grandes contenedores que custodian la herencia cultural del ser humano, aquello que convierte al ser en menos ser y en más humano, merecen, además, ser puestos a disposición de la sociedad. Por lo tanto, se articulan una serie de mecanismos de relación de esos bienes físicos que se supone contienen el saber, el conocimiento, las emociones y los sentimientos del ser humano y se relacionan siendo mucho más caros que un contenedor porque sería muchísimo más económico tener una nave industrial climatizada y con control de humedad donde almacenar en peines miles y miles de cuadros que articular un espacio expositivo de miles de metros cuadrados para que las personas puedan relacionarse habitualmente de martes a domingo y en jornadas de 10 horas. Yo no creo que los públicos no quieran a sus museos. Creo que el problema fundamental cuando se habla de la crisis de los museos o se pone en duda el concepto de museo o nos pasamos décadas analizando cómo debemos definir un museo para llegar a una definición que es la más absoluta indefinición y que intentando contentar a todos yo creo que ofende prácticamente a cualquiera que trabaja en un museo porque desde luego el museo que yo dirijo y los museos que dirigen las personas que valoro desde luego no se autodefinen por la definición del ICOM ni creo que se sientan reflejados por la definición del ICOM. Los museos nunca han sido más o menos queridos de lo que lo son en la actualidad. De hecho, básicamente, ahora va muchísima más gente a los museos a pesar de que puedan recordar, como dices, el equipo de fútbol, la playa de la Malvarrosa o la ciudad de las artes y las ciencias te aseguro que los museos valencianos son mucho más visitados ahora que en 1900. Entre dos cosas porque en 1900 a Valencia no venía nadie. Y afortunadamente vivimos en un mundo muchísimo más democratizado en el que la mayor parte de la sociedad occidental tiene acceso a muchas cosas a las que antes no tenían. ¿Que van más al fútbol que a un museo? Evidente. Igual que hay determinadas producciones audiovisuales que son más vistas que otras y cada persona es muy libre de dedicar su tiempo, valga la redundancia, libre a aquello que considera oportuno. Pero en términos absolutos, este es el momento de mayor éxito en toda la historia de los museos y seguramente seguirá creciendo. Los museos seguirán siendo tan o tan poco queridos como lo eran antes y su relación con los públicos ahora es muchísimo más democrática de lo que lo era antes. Ahora la decisión de ir a un museo está en manos del público y es el público quien decide entrar o no. Antes no podía hacerlo. Afortunadamente, más de tres millones de personas deciden cada año entrar en el Prado, más de un millón deciden entrar en el Thyssen y en torno al cuarto de millón deciden entrar en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Cada uno en su sitio y Dios en la de todos, digamos, porque evidentemente ni Madrid es igual que Valencia, ni los flujos de personas son los mismos y yo creo que en la medida de nuestras posibilidades y cada uno sabrá lo que está haciendo, todos procuramos tener la mejor relación que sabemos podemos tener con los públicos intentando llegar siempre a más gente y a gente más diversa de la que hasta el momento visitaba los museos. Es un planteamiento muy optimista que yo comparto y en relación también con los contenidos es un tema recurrente la relación con el presente, especialmente los museos históricos, de qué manera hay que presentar las colecciones para que sean atractivas para el público, sean comprensibles desde una visión actual. Tú has tratado el tema de la mediación cultural, de la necesidad de la mediación cultural y has afirmado una frase que a mí me encanta y que quiero repetir aquí, que has dicho en cierta ocasión que el problema de los museos es que la gente no se atreve a decir que no le gusta a Velázquez, que cuando un ciudadano o un visitante está en un museo y no le gusta a Velázquez no se atreve a decirlo en público. En este aspecto, ¿hasta qué nivel debe llegar esa mediación cultural para acercar los contenidos del museo a los visitantes actuales que, como comentábamos en la primera conversación, están cambiando, están mutándose, son públicos diferentes? ¿Hasta dónde tiene que llevar esa tarea de mediación cultural, especialmente los museos históricos que contienen colecciones históricas? No creo que sea solamente algo relativo a los museos históricos. Veamos, el arte, como la literatura y en gran medida también la música, son simplemente sistemas comunicativos que tienen un determinado soporte y son las maneras en las que el ser humano ha encontrado el modo de transmitir sus ideas, sus pensamientos, sus investigaciones, sus sentimientos, sus obsesiones al resto de sus congéneres, pero es fundamentalmente un acto comunicativo. Para bien o para mal, la palabra escrita, que no siempre ha sido el medio de comunicación dominante, de hecho durante mucho tiempo no fue el medio de comunicación dominante, es la que se ha convertido en omnipresente. De manera que las armas que se da a los seres humanos que tienen acceso a la educación para vincularse con el conocimiento, con la cultura o con casi todo lo que les rodea, normalmente es la palabra. En el colegio, en la universidad, la mayoría de las personas no reciben ningún tipo de educación para leer, interpretar, analizar y comprender las imágenes. Y como cualquier lenguaje de comunicación, si no te lo enseñan y no lo has aprendido, pues necesitas un traductor. Y no es ni más ni menos que eso. Mientras las personas o nuestros sistemas educativos no incidan en la educación visual, será necesario siempre que haya personas que ayuden a aquellos a los que no se les han dado las armas para entender un cuadro o una escultura, el acceso a los contenidos que encierran, porque siempre encierran contenidos. Dicho lo cual, hay manifestaciones visuales que son comprensibles de manera más intuitiva, exactamente igual que pasa con la literatura, y otras que necesitan un poquito más de trabajo. Y por eso la labor de mediación es distinta en unos casos que en otros. Y luego, no es el objeto de la pregunta, pero me interesaba también una cosa que decías al inicio, que es el problema de los tiempos. Este es un problema fundamental que yo creo que seguramente volverá a lo largo de esta entrevista, que es el manejo de los tiempos en los museos, los tiempos relativos a la obra de arte. Por decirlo de manera muy sencilla, las obras de arte siempre tienen dos tiempos. Tienen un tiempo, que es el tiempo de su creación, en el que hay una serie de actores fundamentales, que son el creador, el receptor, en ese momento, que tienen una serie de intenciones, crean unos contenidos y le dan una forma, pero luego, y ese tiempo es estático, solamente existe una vez, durante un periodo concreto de la historia, que podemos fechar y poner en un pie de foto. Pero luego las obras de arte siempre tienen un tiempo dinámico, porque si en cada obra de arte hay un componente que es el que aporta el creador y un componente que es el que aporta el receptor o receptora, evidentemente el tiempo de la recepción se produce tantas veces como alguien se sitúa delante de una obra de arte. Sobre los tiempos del pasado, se puede trabajar como se trabaja con la historia, con la verdad, porque la historia es una ciencia, aunque en los tiempos actuales sea difícil de ver. Y realmente la historia del arte es una ciencia y se debe trabajar por contar la verdad sobre el proceso, sobre el momento en el que se creó la obra, que es un momento estático. Ahora bien, el trabajo sobre ese momento dinámico que se ha de elaborar cada vez que se recibe la obra de arte es sobre el que hay infinidad de opiniones y sobre el que hay que tener más cuidado. Porque intentar aplicar conceptos anacrónicos a obras de arte que tienen un tiempo no siempre funciona. Entonces ahí sí que se ha de ser muy delicado, intentar ser muy pausado y sobre todo no dejarse llevar por modas que parece que hay momentos en los que lo arrasan todo y que a veces hay que reposar un poquito. Estamos en un foro en el que las personas que nos acompañan son profesionales, directores de museos y hay también preguntas incómodas que afectan al ámbito de los museos o que son generalmente formuladas en un ámbito profesional. Y quería plantearte dos preguntas en una. La primera es las asociaciones profesionales del sector llevan mucho tiempo reclamando que la formación de los museólogos no puede ser una formación de posgrado, que ha de ser una formación de grado, que igual que sucede en la biblioteconomía, en la archivística, no tiene sentido que un sector cultural tan importante como los museos tenga una formación de posgrado. Entonces la primera parte de la pregunta es si tú crees o cuál es el papel de los museólogos y cuál ha de ser la formación de los museólogos y si tendría sentido crear en las universidades españolas grados de museología y en relación con esto. Tú eres director de museo pero eres también académico y sabes que ha habido un amplio debate sobre cuál ha de ser el perfil de un director de un museo. Si ha de ser un gerente, si ha de ser un gestor cultural, si ha de ser un académico, si ha de combinar ambos perfiles, ¿cuál es para ti el perfil ideal de un director de museo? A ver, vamos a por la primera que yo creo que es más breve. En el mundo occidental tenemos una cierta tendencia desde que nos creemos que somos ricos, pero además que vamos a ser ricos de manera exponencial hasta el infinito y más allá, a fabricar necesidades que generan gastos, que fabrican necesidades que generan gastos. Y por poner un ejemplo muy sencillo que habla del medio del que yo procedo, que es el universitario, hay que plantearse en qué momento se pensó que una comunidad autónoma con tres provincias, como es la comunidad valenciana, precisaba de cinco universidades públicas, como ocurre con la comunidad valenciana. Esto ocurre con todo. Desde dentro de la universidad yo he vivido el crecimiento exponencial de las titulaciones en una especie de carrera hacia adelante como si no hubiera un mañana. No todo debe ser un título universitario y ni siquiera todo debe estudiarse en la universidad. Pero bueno, ahora parece que ese es el camino. Pero bueno, en algún momento como todas las burbujas explotará. Yo no tengo una opinión sobre clara o cerrada sobre si debe crearse un grado de museología o no. Lo que creo es que los puestos de conservador de un museo no los puede de ninguna manera ocupar una persona que no sepa mucho sobre el contenido que marca la colección de ese museo. Entonces, a mí me parece inaudito que un conservador del Museo Arqueológico Nacional no sea arqueólogo, igual que me parecería inaudito que un conservador del Museo del Prado no sea historiador del arte. el miedo que me puede generar el la porque no pensemos que esto acaba en la creación de un grado. Cuando se crea un grado lo siguiente es un máster y lo siguiente un doctorado y de repente nos encontraremos con que hay doctores en museología que no han estudiado Historia del Arte. Se hará antes de doctorar es sobre museología por gente que no conoce en profundidad las colecciones sobre las que habla y eso a mí me parece peligroso porque lo que estamos convirtiendo es de nuevo un medio en un fin o una técnica en una ciencia y no es lo mismo una técnica en una ciencia ni un medio que un fin. Así que si tengo que elegir estoy en el precipicio y tengo que elegir a quién salvar pues es que no. Que no sé. Yo creo que los conservadores deben ser especialistas en la ciencia que trata la colección del museo que conservan y después han de aprender muchísimo sobre museografía museología conservación preventiva y todo lo que puedan. Y la segunda es ¿cuál debe ser el perfil de un director de museo? Pues vamos a ver de nuevo partiendo de la base de mi absoluta falibilidad en esta como en otras como en otros puntos de vista. El director de un museo debería tender a ser un perfil de suma perfección que prácticamente no existe en la naturaleza y que debe existir como entelequia en la mente de todos aquellos que dirigimos un museo y hacia el cual debemos orientarnos. Porque un director de museo debe ser un científico reconocido para poder imprimir su gran conocimiento en el diseño de la exposición de la colección que le toca custodiar, en la elección de los temas que van a tratar las exposiciones, en muchísimas cosas. Pero además para que le permita tratar como iguales a otras personas que saben mucho de la misma materia y con las que lo queramos o no, un director de museo debe estar relacionado. Porque van a ser aquellos que ejerzan como comisarios en las exposiciones, aquellos que dirijan los museos hermanos, aquellos que en la universidad creen conocimiento sobre aquello que trabaja tu museo y uno debe o debería idealmente estar en situación de igualdad. Debe ser además un gestor eficiente, un gestor eficiente de recursos y sobre todo de personas porque un museo es un equipo humano de una enorme complejidad con profesionales tremendamente distintos que si están bien dirigidos deben funcionar como una orquesta bien afinada. Y eso no es sencillo y tampoco se aprende, es muy difícil aprenderlo en un aula, eso se aprende con una pequeña parte de vocación personal o de don y mucho trabajo. Como se aprende a trabajar en general con las personas, que es trabajando con las personas. y luego tiene que estar salpimentado con muchísimas más cosas, tiene que ser un buen diplomático, tiene que tener un cierto encanto personal porque es la cara visible de un museo y ha de funcionar bien en las relaciones públicas, preferiblemente ha de saber idiomas, muchas cosas, muchas cosas. y luego además tiene que ser un historiador del arte prominente o un antropólogo prominente o un arqueólogo muy reconocido. Así que, pues nada, deja de dormir, no tiene vida familiar y se dedica a dirigir un museo y ya está. Y en ese aspecto que estás mencionando está la problemática de los directores estrellas que han sido muy habituales y siguen siendo habituales, pero detrás de esa cuestión incómoda del poder de los directores estrellas está un tema organizativo que yo creo que es de interés. ¿Cómo se ha de organizar internamente un museo? ¿Crees que un museo es un sistema jerárquico piramidal o que hay margen en los museos para organizaciones más transversales, más de decisión corporativa, de diálogo horizontal? ¿Qué sistema de organización crees que es más útil hoy en día para la gestión de los museos? Vamos a ver. En realidad, la mayoría de los museos creo que a lo que tienden es a un sistema mixto por el cual se establecen los sistemas de selección adecuados para asegurar que la persona que opta a la dirección es la mejor persona posible y se acompaña a esa persona que ha pasado un procedimiento de selección muy riguroso de un órgano colegiado que no lo olvidemos está conformado por personas que no ha pasado ninguna selección y que en ocasiones se habrá más, en ocasiones se habrá menos, en ocasiones habrán sido designadas por procedimientos más o menos lógicos o justos y en otras pues no. ese organismo colegiado debe estar llamado a ser el órgano asesor y en cierta medida de moderación de la dirección pero no olvidemos que aquel que está capacitado porque ha superado un proceso de selección para ejercer la dirección de un museo es aquel que ocupa el puesto de director. Después está otro largo debate que es el debate entre las direcciones y las gerencias porque un museo es una institución cultural pero además es un organismo administrativo que tiene como cualquier institución sea esta una biblioteca un museo o un hospital que someterse a procesos de contratación de pago de nóminas de hacer toda una serie de elementos que son habituales en cualquier institución que quiera ser funcional. Ahí ha habido fuerzas distintas que han planteado la primacía de una o de otra. Yo siempre digo lo mismo pensemos en instituciones que por suerte están más asentadas en el ideario colectivo que los museos y pensemos básicamente en la inspección de hacienda o en un hospital. ¿A alguien se le ocurriría encargarle la dirección de la inspección de hacienda a un economista solamente porque va a tener los posits todos los primeros lunes de mes repuestos en las mesas? No, señores, los elementos instrumentales son elementos instrumentales y el fin de un museo no es funcionar como una máquina administrativa perfecta sino trabajar con la cultura y la parte administrativa del museo debe trabajar siempre para que la parte cultural, artística o como uno quiera llamarle funcione a la perfección pero quien dicta a qué se deben destinar los recursos y los tiempos en los que se trabaja en la parte administrativa no puede ser alguien que no define la política cultural del museo Y para finalizar como última pregunta y antes de dar paso a las intervenciones de las personas que nos acompañan otra pregunta incómoda la mercantilización tú trabajas en un museo público en un museo gratuito pero también con una enorme afluencia de turistas de visitantes que no son de la ciudad de Valencia que son de otras provincias incluso internacionales en el ámbito de los museos también tenemos que gestionar una serie de avalanchas de cifras de visitantes alquiler de espacios merchandising comercialización de todo tipo de productos cuál ha de ser o cómo ha de ser el equilibrio entre esa gestión de las colecciones esa gestión cultural interna y la relación con el mercado cuál es tu opinión a este respecto sobre la famosa mercantilización de los museos que hay algunos no voy a decir museos centros culturales que hablan ya en algunos casos por la gran afluencia de turistas de que no tienen visitantes sino que procesan visitantes que procesan visitas cuál es tu opinión al respecto yo es que creo que vamos volvemos un poco a lo que hablábamos al principio es lo que decidamos entender qué es un museo y el papel que decidamos darle a la cultura en la sociedad en la que vivimos el negocio es lícito y de hecho el dinero debe moverse y vivimos en una sociedad netamente capitalista en la que todo el mundo tiene derecho a trabajar y vivir bien trabajando no obstante no obstante creo que las instituciones culturales no se rigen solamente por criterios mercantilistas hay empresas que pueden tratar de generar beneficios en torno a temas culturales evidentemente vivimos afortunadamente en un país y un continente libres en su mayor parte pero desde los museos yo creo que ni se debe ni tampoco creo que se esté haciendo no creo que ningún museo que se precede de llamarse museo esté trabajando exclusivamente para generar dinero ninguno de nuestro entorno directo a nivel nacional obviamente todos queremos ser solventes porque queremos que queremos que nuestros restauradores cobren y queremos tener dinero para reparar o para cambiar un elemento museográfico cuando lo precisamos para que el museo sea cada vez más amable para la sociedad que al fin y al cabo lo justifica y lo alberga pero no por el puro hecho de ganar dinero para eso ya están otros las instituciones culturales lo que hacemos es intentar sostenernos todo lo mejor que podemos y seguir haciendo la función que creemos que tenemos que hacer que es custodiar transmitir la cultura y permitir que la sociedad tenga un acceso cada vez más democrático a ella y cada vez más personal a ella de manera que entiendan que cada uno y cada una puede acercarse a los museos y vivirlos como les dé la gana que el hecho de que les hayan contado que los museos no son su espacio porque pertenecen a otra clase social a otro extracto socioeconómico o a otra raza pues que es mentira que los museos pertenecen a todo el mundo y que son el lugar en el que estar y relacionarse con una de las creaciones más impresionantes que ha hecho el ser humano a lo largo de su historia que es comunicar sus ideas y sus sentimientos a través de las imágenes Pues si te parece bien Pablo vamos a ampliar la conversación a las personas que nos acompañan Muchas gracias a ambos por haber tratado con tanto respeto estas preguntas que seguramente os han incomodado Cambiamos ahora el foco y damos paso a algunos de nuestros invitados Entre ellos se encuentra Alfredo Puente curador de la Fundación Cerezales Antonino Icinia y Nuria Alonso directora del Museo de la Emigración Leonesa Me traía a la cabeza aquella peli de los 80 de Gizmo y de los Gremlins y has cogido como un cubo de agua y nos has ido mojando a todos y ahora pasarán cosas las preguntas incómodas surgirán La primera si pregunta reflexión tiene que ver un poco con algunos de los ratios que sobrevuelan la conversación y que son ratios que por ejemplo en relación a la institución de la que yo provengo la Fundación Cerezales Antonino Icinia no funcionan y no representan nosotros trabajamos en un lugar donde la inversión en términos coste de actividad por habitante pues nunca cumpliría los ratios de los que estábamos hablando sin embargo hay un factor que creo que no tiene métrica y que le da mucho sentido al trabajo que realizamos en un lugar de esas características y que creo que compartimos con quien me acompaña hoy aquí en este sofá que es el deseo de estar en ese lugar y a partir de ese hecho hemos logrado desmontar una serie de factores que en un en un foros sobre museos bueno pues quizás puedan ayudarnos a imaginar otro tipo de posibilidades y ese tipo ese otro tipo de posibilidades o entre las cosas que hemos podido ir desmontando en estos 15 años de trabajo está el hecho de que bueno como bien ha dicho antes la compañera yo soy curador de la Fundación y trabajamos en un sitio que tiene una dirección bastante clara muy colectiva muy trabajada entre muchas personas pero que no tiene ese área específica la dirección y es posible y una de mis preguntas o algo que os lanzaría es si nos atrevemos a imaginar instituciones que tengan otros modelos de gobernanza muy claros y muy me gusta la palabra radical en el sentido de lo que esa palabra transmite transmite en origen ¿no? la segunda cuestión tiene que ver con bueno cambiar un poco el el plano ¿no? o mejor dicho si en este foro hemos trazado un plano muy marcado sobre la figura de la dirección de los museos lo que me preguntaba a lo largo de la sesión de esta tarde es qué aparece en el contraplano y cuando levanto la cabeza y pienso en ese contraplano veo a todas las personas que están sentadas hoy aquí que son compañeras de esas instituciones parte de los equipos personas que tienen nombres apellidos y que forman una inteligencia colectiva que nosotros desde un lugar de esas características reivindicamos permanentemente ¿no? yo creo que se necesita valor por parte de este tipo de instituciones hoy en día para ser capaces de pensarse de otras maneras y de salir un poco de esos espacios tan invulnerables que al final acaban generando un cierto tipo de ficciones las cuestiones que os lanzo van un poco en esta dirección vamos a ver respecto a un modelo de si se quiere dirección más colegiado yo te diré exactamente cuál es mi objeción aunque yo creo que de fondo en realidad probablemente estemos de acuerdo vamos a ver el hecho de que la dirección se ejerza de manera el hecho de que las decisiones se tomen de manera colegiada no significa que no desde mi punto de vista debe haber una dirección y el que deba haber una dirección es sobre todo malo para la dirección porque debe haber una persona responsable tiene que haber una persona responsable para bien o para mal de que se tome una determinada decisión de partirse la cara en determinado momento con la clase política con los patronos con un determinado colaborador tiene que ser el que en última instancia muchas veces eso se trata de una cuestión de firma es que tiene que haber una persona que firme algo para que ocurra y para para mal y para mal sobre todo si eres responsable la dirección lo que implica es eso es que la gente cree que significa cortar la cinta en las inauguraciones pero en realidad significa que eres al que critican después de cada inauguración porque tú te responsabilizas de lo que es un trabajo colegiado eres el que sufre más es al que destituyen cuando hay un problema eres aquel aquella persona hombre o mujer que muchas veces por su museo y por su gente tiene que dar la cara entonces yo creo que esa persona es necesaria independientemente de que absolutamente creo que si esa persona no sabe trabajar en equipo no podrá ser director de un museo y si no sabe ejercer la dirección de manera colegiada no podrá ser director de un museo porque dirigir me aventuro a decir que casi cualquier institución pero desde luego un museo contra las personas que trabajan en él debe ser verdaderamente imposible así que es la única manera en un enfoque complementario a lo que está comentando Pablo sí que hay un marco que yo creo que condiciona bastante que es la legislación la legislación nacional las legislaciones autonómicas que definen que es un museo que estructura de tener y suelen marcar no conozco ninguna que no marque la existencia de una dirección que tiene unas competencias determinadas y yo creo que está bastante relacionado con el hecho de aquellos museos que conservan colecciones y por lo tanto tienen una responsabilidad de cara al futuro y que sí que hay margen para el desarrollo de otros sistemas de otros sistemas de gestión y de trabajo cuando las organizaciones no tienen esa enorme responsabilidad de custodiar una colección de custodiar un edificio de custodiar un legado entonces estoy de acuerdo que se puede avanzar hacia otros modelos de organización pero creo que la legislación actual determina por ejemplo el ámbito en el que estamos de Castilla y León la legislación es muy clara la ley de museos del 2014 con toda claridad que un museo tiene que tener designada una persona responsable con una determinada capacitación no sé si te has respondido Alfredo Buenas tardes pues sobre todo agradecer a Fundos a Casa Botines que nos hayáis invitado al Museo de la Migración Leonesa me han parecido brillantísimas las exposiciones tanto de Manuel como de Pablo y sobre todo lo agradezco porque nosotros somos un museo emocional que cuenta historias no tenemos colecciones y somos un museo que es fruto del proyecto de una fundación una fundación que toma este proyecto como una inversión en las personas como un proyecto de nuestros fundadores para enseñar los valores de la migración leonesa a todo el mundo pero sobre todo mucho centrándonos en los niños y en los jóvenes y sobre todo utilizando la tecnología todo el museo es interactivo tiene juegos o sea no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace años entendíamos por lo que podía ser un museo un niño que crece en una familia que no lee no creo que lea que sea un gran lector si tú eres capaz de hacer un proyecto que pones a disposición de los padres para que los niños vayan allí a aprender divirtiéndose y entiendan que ir a un museo es algo divertido ese niño cuando vaya creciendo tendrá gusto por los museos y habrá empezado a lo mejor en un museo emocional que cuenta historias como es el nuestro pero acabará teniendo muchísimo placer en ver un museo de colecciones como pueden ser los grandísimos museos que vosotros tenéis y mi pregunta es si todos los museos que contamos historias que somos de un carácter más emocional no podemos serviros a vosotros que sois grandes museos de colecciones como ese paso introductorio sobre todo para todas las generaciones que vienen ahora con una inmediatez que todo es les aburre se aburre rápidamente de las cosas tener la atención sostenida con ellos es complicado y sobre todo cuando son más niños o son adolescentes ser capaces de engancharles con un proyecto museístico como puede ser el nuestro para acabar llegando a lo que puede ser el vuestro no sé cuál es vuestra opinión en ese sentido yo desde luego creo que tienes toda la razón en aquello de que desgraciadamente es muy difícil muy difícil revertir la educación o la ausencia de una determinada formación que se vive en los hogares es verdad yo siempre lo digo yo soy historiador del arte porque cuando tenía cuatro años mi padre me estaba diciendo y ahora entras en la Catedral de León y yo entraba en la Catedral de León y me sobrecogía no entendía nada pero pero esas cosas calan creo que los museos mira Filip de Montevelo hablaba de en 2010 de tres pilares de un museo que son colección exposiciones y mediación mediación o comunicación da igual intermediación de alguna manera yo me lo creo a pesar de que creo que en realidad él estaba diciendo colección colección y colección porque todo tiene que ver con lo mismo tiene que ver con maneras de pensar la colección de entender cómo llega la colección al público porque sin tu colección no tiene sentido pero sin que alguien la mide tampoco creo que el papel de instituciones como la tuya es fundamental que se encuentran probablemente mucho más cerca de lo que es el ámbito educativo puro y duro que de el ámbito de los museos expositivos de aquellos que exhiben una colección que les es propia y luego además no solo eso sino que creo que esto de lo que tú hablas debe entrar en el museo quiero decir no se puede a un chaval o una chavala de ocho años pretender que pase de el museo que tú diriges a interpretar las meninas delante del cuadro hay que hacer un poquito de trabajo en medio entonces creo que en eso aunque esto es una cuestión fundamentalmente de economía y de falta de medios todos querríamos hacer más de lo que hacemos todos querríamos tener mucho más personal dedicado a educación querríamos tener muchísimo más personal para imaginar talleres que sean capaces que se ahora vamos a colgar la serie de Mallorca de Miró que tiene el mismo grabado en cuatro estados sucesivos en color en negro en color y negro y en negativo y ha habido alguien a quien se le ha ocurrido hacer un taller de grabado con críos que les enseñe cómo se generan cada uno de los estados de esa obra gráfica bueno pues esa yo creo que es también la vía pero claro para eso falta mucho más dinero del que habitualmente tenemos se hablaba antes del poco tiempo que se tiene para reflexionar en los museos es que realmente entre el momento en el que estás prendiendo un cubo debajo de una gotera teniendo una reunión sindical reparando un ascensor y cuidando que las obras cuya custodia te han encomendado no se desmoronen te quedan cinco minutos y encima no tienes dinero para contratar la gente que te ayude con lo cual es muy difícil pero sí que creo que es uno de los pilares fundamentales y es además cómo se construye el tejido social que hace que un museo importe y no nos olvidemos lo que una directora o un director de un museo quiere siempre diga lo que diga lo único que quiere es que su museo importe si se lo cree y para importar tienes que verlo en los ojos de otros muchas gracias por vuestras preguntas vamos a ir finalizando además de directores contamos con otros otros miembros de los equipos vamos a dar paso ahora a Cristina González que es compañera del equipo de comunicación del Museo Casa Botines Gaudí que tiene la última pregunta bueno enhorabuena por vuestra conversación y bueno he tomado varios apuntes de diferentes temas que te quería preguntar y sobre todo me ha llamado mucho la atención del tema que comentas sobre que bueno la idea de ser un museo público me parece una idea que lo vendes muy bien pero claro al final hay directores en museos privados que igual su puesto depende de las entradas que vende el museo entonces hay museos públicos que son gratuitos otros que tienen un precio bueno simbólico realmente ¿crees que que haya museos pues eso más económicos que otros hace daño a otro tipo de museo que tenga un precio más elevado que lo tiene que poner ese precio para poder vender y mostrar su cultura entonces esa es mi pregunta que quizás también va un poco por la línea de que la cultura se paga y que tiene que tener todo un valor entonces igual los que son gratuitos tendrían que tener la entrada no gratuita para que la gente no haga comparaciones vaya no sé que tome diferentes decisiones que igual decida voy a este porque es gratis y a este no porque lo tengo que pagar vale pues una pregunta mucho más compleja de lo que pudiera parecer a simple vista lo primero si me lo permites es que no debemos confundir nunca valor con precio nunca toda la cultura siempre tiene valor siempre tiene valor y es importante que los usuarios de la cultura pagan el precio justo por aquella cultura que usan es igual de válido para perseguir las descargas ilegales de películas que cualquier otro tipo de acción en el que se está hurtando el justo derecho al trabajo de las personas que trabajan por y para la cultura dicho lo cual en el caso de los museos públicos yo partimos de la base de que yo creo que todos los museos deben tener cobro de entrada todos públicos privados y medio pensionistas lo que ocurre es que en el caso de los museos públicos nos encontramos con que realmente tú ya los estás pagando claro entonces lo justo desde mi falible punto de vista es que los museos públicos tengan un precio de entrada y sean eximidas todas aquellas personas que ya están pagando por ese servicio que fundamentalmente son decidiremos cuánto queremos digamos colectivizar el gasto podemos decidir que es España podemos decir que es la Unión Europea con la legislación actual es difícil decir España o sea hacer beneficiar a un español pero no hacer beneficiar al resto de los componentes de la Unión Europea con lo cual seguramente deberíamos tender a hacer a todos aquellos que tengan DNI de la Unión Europea pero mi opinión siempre ha sido que el crucerista que obviamente un crucerista León no va a venir pero pero a Valencia vienen pero el crucerista entendéis el modelo de turista del que estoy hablando el crucerista que llega a tu puerto se baja está ocho horas en tu ciudad y no va a volver jamás pues esa persona que está no está siendo usuario del museo está consumiendo tu museo evidentemente tiene que pagar por el acceso ¿vale? y punto porque porque sí pero sin embargo a mí me gustaría muchísimo además que todas las personas de mi entorno físico directo indirecto un poco más allá vengan siempre que puedan porque creo que a los museos hay que ir a ver un cuadro o a leer un libro o porque es mucho más chulo quedar dentro del museo que en la puerta del corte inglés ¿por qué no? entonces hablábamos Raúl y yo el otro día de 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 que hay gente que va al museo como refugio climático particularmente en en León en invierno evidentemente y cuando son gratuitos y en Valencia en verano pero pues a mí no me parece mal porque al fin y al cabo son los refugiados climáticos que están pagando sus impuestos por ese museo o sea y oye si esas personas están a gusto dentro del museo rodeados por lienzos de Joaquín Sorolla o por cuadros de Rivera pues oye a mí me parece fantástico cada uno tiene su manera de estar en un museo por lo tanto mi respuesta a tu pregunta sería que yo creo que sí que deben cobrarse la entrada a los museos y que los museos públicos como las bibliotecas deben ser entendidos como un servicio público para aquellos que los sustentan con sus impuestos y por lo tanto deben estar exentos pues yo para creo que nos quedan dos minutos te voy a llevar la contraria Pablo lo que planteas es correcto para el sector de los museos o para el sector de las bibliotecas pero sucede que los servicios culturales públicos es un paquete único y el ciudadano elige indistintamente unos servicios culturales una oferta cultural u otra la encuesta de hábitos culturales del ministerio dice que el principal hábito público es la visita a museos a exposiciones que creo que son entre el 20 y el 25% sin embargo es curioso como las artes escénicas las artes escénicas públicas los teatros públicos los teatros de ópera públicos cuyo porcentaje de uso es menor se mueve entre el 1 y el 8% sin embargo nadie se plantea que haya un doble pago es decir que hayan de ser gratuitas porque ya están pagadas entonces en el marco de los museos quizá aceptamos determinados prefectos que en otras áreas están asumidas nadie se plantea salvo por ejemplo en las artes escénicas en el espacio público que un teatro haya de ser gratis aunque sea público ha de tener precio entonces es simplemente una cuña en tu argumento para finalizar te podría rebatir perfectamente pero pero venga va bueno vamos a poner fin a este encuentro de Open Museum Forum entre Pablo y Raúl muchas gracias por esta conversación y a vosotros por asistir gracias también a los espectadores del canal Saber y bueno os esperamos en la siguiente edición muchas gracias aplausos aplausos a los espectadores